En sesión del Consejo Municipal Extraordinario, se aprobó el financiamiento municipal a los planes de salud y educación que ejecuta la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Pozo del Monte con UESPA. La aprobación fue por unanimidad de los miembros del cuerpo colegiado. En educación, la presentación del Plan de Educación Municipal PADEN se centró en los aspectos estratégicos del mejoramiento de la calidad con el objetivo del fortalecimiento en aula con evaluaciones que permiten, obviamente, ser una oportunidad de mejora continua. También se abordaron aspectos de la contingencia que fueron incorporados al plan, como los contenidos del aprendizaje que nos fueran abordados este 2019 y que sean parte de lo planificado para marzo y abril de 2020. En tanto, el Plan de Salud Municipal fue expuesto en compañía de los representantes de los trabajadores del área asociados, la AFU-COPA y el equipo del Departamento de Salud, en la que se recalcó el enfoque de atención de salud familiar, comunitario, integral y multicultural, junto con su nuevo lema que es Juntos Construyendo Mejor Salud en Pozo del Monte. Finalmente, el alcalde destacó el equipo directivo de la Cormudespa y los esfuerzos que realizan por construir sueños y las mejoras significativas que han tenido la gestión desde el 2017. La inversión social en el capital humano a través de capacitaciones, el diálogo en las mesas de trabajo con los trabajadores, así como la gestión para traer recursos para una mejor gestión, como han sido los aportes del Rotary Club Cabancha, que ha permitido la atención de profesionales y la entrega de camas clínicas a pacientes con problemas económicos y postrados.